Culminó la primera quincena y entre los principales destinos elegidos por los santafesinos se encuentran las playas de Brasil, Cataratas, Córdoba y la Costa Atlántica. Brasil ha sido el elegido de todos los santafesinos por la cercanía y por los costos que tenemos, por la diferencia de cambio. Muchos han ido en paquetes de bus y muchos han ido en sus autos. La peor contra que han tenido es la demora en la aduana. Algunos tres, otros cuatro, hasta cinco horas. Y otro problema que han tenido es el clima. En Brasil está lloviendo mucho desde los primeros días de enero y va a continuar por unos días más. Pero bueno, en Brasil uno aunque llueva se acomoda igual, va a la playa igual, sale igual. A lo mejor hay que tener en cuenta que uno gasta más, pero igual es un destino hermoso para visitar. ¿Y en cuanto a los destinos nacionales? Los destinos nacionales son variados. Tenemos, tenés Iguazú, porque muchos han optado por ir unos días a Iguazú y después seguir para Brasil. O sea, para que el viaje no sea tan largo. Ya sea en auto o en avión. También tenemos Mendoza, San Rafael, Merlo, Bariloche y Villa Langostura. Han sido elegidos también en enero porque no es una temporada donde haya muchos estudiantes. Es bueno para aprovecharla. Y por supuesto también el sur. Todo lo que es Ushuaia y Calafate también lo hemos vendido muy bien. ¿Y cuáles son las expectativas para esta segunda quincena que comienza? Mirá, la quincena como tal está vendida para estos destinos que charlábamos anteriormente. Lo que por ahí se empieza a consultar es el fin de semana largo de Carnaval, que es a fines de febrero. A ver qué se puede hacer. Algo más corto, algo más cercano. Córdoba, Corrientes. Mucha gente va a optar por ir a Uruguay. Y bueno, también han resurgido las consultas, que no lo hemos dicho antes, de Chile. Mucha gente está consultando para ir a Santiago de Chile, conocer en un viaje corto, en un vuelo, sí, que sale desde Buenos Aires. Pero bueno, hacer un viajecito de cinco o seis días como para conocer. En Chile hay mucho para conocer y es un destino lindo para incorporar. El sector turístico espera por novedades de un nuevo previaje que sería un impulso en la temporada baja. Bueno, fundamentalmente que oficialicen el previaje cuatro, porque si no va a pasar lo mismo que ha pasado en las ediciones anteriores. La gente que puede va a demorar, va a demorar, va a demorar. Y ahí a nosotros, como agentes de viaje, se nos hace un bache en temporada baja, porque la gente, lógicamente, va a esperar la salida del previaje cuatro. Entonces, estamos trabajando desde las asociaciones y demás, para que si realmente lo van a alargar durante este 2023, que es un año de elecciones y demás, que lo larguen con tiempo. Primero, para trabajarlo bien. Y segundo, para que no sea la vergüenza que fue el previaje tres, que yo digo, nació muerto, porque nació un lunes a la madrugada y el martes lo suspendieron. Entonces, hagamos las cosas con responsabilidad y con tiempo. Esperemos que lo puedan alargar en marzo, más tardar en abril, como para trabajarlo en lo que es la temporada baja de todos los destinos de Argentina.